El sentimiento de culpa de no ser productivos en tiempos de cuarentena, ¿cómo está la gente en este sentido? El hecho de no poder producir nada, de no poder llevar ingresos a la casa, el hombre como proveedor, ¿qué implicaciones tiene esto? Si estamos con la doctora sería interesantísimo poder escuchar qué pasa en este aspecto de la cotidianidad que ha cambiado totalmente también. Estamos, ¿ya se conectó? Bueno, ahí está la doctora ya que llegó. Buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Debe poner la cámara, ahora sí. Ya. Hola, doctora. Muy bien, gracias. Primero que todo agradecida por este día de vida, ¿verdad? Y estar bien y de bien en salud. Bueno, chicos, este tema lo quise traer porque resulta que hay muchas personas que en las terapias han mostrado sentirse mal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, por ejemplo, los especialistas en psicología han hablado, yo misma he hablado en este espacio de la importancia de tener una rutina, de léete un libro, de haz ejercicio, de inscríbete en un curso online, pero hay personas que no lo consiguen, ¿cierto? Y se sienten muy mal y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Entonces también tenemos que tener claro que tenemos que darnos el espacio de poder ir hacia adentro, hacia nosotros mismos y entender cuál es la situación. Porque es normal. Ahorita ustedes mismos estaban hablando de las rutas altas que tenemos, de las pérdidas que tenemos de seres queridos, de amigos, del vecino. O sea, esta es una comunidad pequeña. Todos conocemos de manera directa o indirecta a las personas, a por lo menos una persona que ha fallecido en este momento. Y ese tipo de cosas nos agobia. Y entonces es normal que si yo estoy afectado o afectada emocionalmente, pues no me pueda concentrar leyendo o que no me pueda concentrar en ese curso online que me inscribí o en esa rutina que yo me hice honorario. Entonces lo primero es démonos el espacio para sentir. Para, si yo estoy triste, pues llorar. Si estoy ansioso, expresar la ansiedad. O sea, esto es muy importante. El no sentirnos culpables con esta situación y el preguntarnos también. Yo estaba hablando con varios de mis colegas docentes, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras universidades que de manera forzosa, ¿verdad? Han tenido que cambiar a educación virtual cuando no estábamos preparados para esto y ellos mismos sienten que no están logrando bien los objetivos que se han trazado. Y sobre todo que no sienten la motivación, ¿no? Que hay como una tristeza, una angustia que les dificulta esas labores del día a día. Entonces tenemos que ser considerados también con nosotros mismos y entendernos y no juzgarnos, sino llenarnos en amor. No sé si tengan alguna pregunta del tema. Sí, doctora. Hola, gracias. Bien, doctora. Planteaba yo cuando la presentaba que posiblemente para el hombre haya una carga mayor. Generalmente se visualiza al hombre como el proveedor en el hogar, quien debe de tomar las acciones, el protector y todo lo demás. Y en este momento estamos todos protegidos y pasa a ser, si se quiere, tal vez uno más en ese sentido de cómo se visualiza. Esa es la realidad, cómo se figura del hombre en muchos hogares y en la sociedad. ¿Cómo le afecta? ¿En qué nivel? ¿Cómo está en esas situaciones que planteo la figura del caballero del hombre? Bueno, ahí hay varias situaciones. Realmente lo que tú planteas es el panorama tradicional, ¿no? De la familia todavía bastante machista tradicional, en el cual el hombre se ve únicamente como proveedor. Entonces, tenemos por un lado las personas que no pueden producir económicamente hablando, o sea, que sus trabajos quizás eran del día a día, que eran independientes, y entonces están realmente preocupados y frustrados por la parte económica, ¿no? Se sienten que le están fallando a su familia y que no pueden llevar a su familia los recursos económicos necesarios para tener el sustento básico. Por otro lado, tenemos aquellos hombres que están trabajando, ¿sí? Que tienen su teletrabajo y están en casa y entonces no quieren salir también de su rol. Y también los hombres que de pronto están en suspensión, que el gobierno los centró el programa FASE, que reciben alguna parte o que la misma empresa ha mantenido por lo menos en parte sus ingresos. En casa no estoy haciendo nada, porque entonces mi cargo no es posible hacerlo a través de teletrabajo. ¿Y qué pasa? Aquí se presentan ciertas discusiones también, porque entonces la mujer dice, pero acá tú estás en casa, yo estoy en casa, tenemos que apoyarnos en las labores del hogar, ¿no? Esto no es solamente una cuestión mía. Hemos visto todos, estoy segura, varios memes que se han sacado y videos de hombres diciendo que auxilio, que mi mujer me pone a fregar y que a lavar y que me está obligando. Y aunque es algo gracioso, pero realmente es parte de una realidad que estamos viviendo. O sea, tenemos una situación en la que esto nos ha obligado a cambiar muchos roles en casa. Tenemos una obligación de continuar con la educación de los niños y los jóvenes. Entonces tenemos que darles un apoyo necesariamente. Y entonces hay que cambiar un poco los roles tradicionales y hay personas que están chocando con esto. Dime, Fulvio. Doctora, un abrazo a la distancia. Mi respeto siempre para usted. La ansiedad que tiende a maximizarse en estos momentos porque estamos compartiendo espacios muchas veces pequeños con más personas. Vi los astronautas de la NASA, que lo preparan psicológicamente un largo tiempo para poder afrontar, estar en espacios pequeños allá en el espacio. Nosotros, que nadie nos ha entrenado, que tenemos que compartir esos espacios. Viene la ansiedad, viene la violencia. ¿Cómo tolerar eso? ¿Cómo lidiar con ese día a día? Bueno, a algunas personas se las ha hecho más difícil que a otras, ¿no? Las personas que primero ya tenían dificultades con sus manejos de emociones o algún tipo de psicopatología, pues desde luego que se les hace más complejo mantenerse ahí en cuarentena en su casa. También es cierto lo que dices con relación a los espacios. O sea, no todos tenemos la misma cuarentena. No es lo mismo que yo esté en una casa o en un apartamento relativamente amplio, que yo tenga buena iluminación, que yo tenga la posibilidad de asomarme aunque sea al balcón o que tenga un patio, un jardín, que yo tenga buenos servicios, ¿verdad? Públicos, o sea, electricidad, agua, todo ese tipo de cosas. Aquellos... Aire, aire, que no estuve bien el aire acondicionado, doctora. El aire, que en estos días está muy fuerte el calor, ¿cierto? Sí, todas esas comodidades, que yo tenga internet, que yo tenga Netflix, que yo tenga un televisor grande, que yo tenga wifi, que todo esto me da un rejuego a que desde luego yo esté en un lugar pequeño donde vivo en hacinamiento con mi familia. Entonces, claro, que me digan no salgas es difícil. Si me dicen no salgan y somos diez personas en una casita bien chiquita con condiciones pésimas, pues es mucho más complejo. Pero allí la cuestión es vivir el día a día. O sea, entenderlo, no visualizarlo como, Dios mío, cuántos días me faltan. Si yo me pongo a pensar, ay, cuántos días me faltan, faltan tantos días, faltan tantos días y después, ¿cómo va a pasar? Se va a volver a ampliar la cuarentena porque lo sabemos que eso viene. Incluso probablemente se vayan a endurecer más cada día más las medidas. Pues va a haber otro proceso como de crisis. Aumenta la ansiedad. Yo, ay, Dios mío, yo creía que quedaban dos días, entonces ahora sale el presidente y dice que otros quince, ¿sí? La cuestión aquí es vivir el día a día. O sea, levantarse en la actitud de agradecimiento y pensar, ok, ¿cómo puedo asumir el día de hoy? Y eso nos va a ayudar mucho con la ansiedad. Bien, doctora Francis Rodríguez, buenos días, ¿cómo está? Un saludo, un abrazo. Bien, gracias. Mire, algo que se identifica, me pasó a mí al principio de la cuarentena y es que sentí que incrementé el consumo en la casa. Quizá eso tenga que ver con mi estado o el estado de ánimo del... ¿Comías mucho? No comíamos. Simplemente comprar para tener. Ya. Para evitar tener ausencia de alguna necesidad. Es como no ver que teníamos lo necesario. Y no obstante a eso se generaba el tener que ir a comprar o mandar a comprar. De una forma u otra, no nos damos cuenta, quizás, en el momento, de que tenemos también un tipo de, diría yo, de ansiedad respecto a tener los productos de consumo, más tenerlo en la casa. ¿Y eso genera gastos? Sí, claro, genera gastos. O sea, hay una cuestión con relación al miedo, que es lo que hemos visto no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, ¿no? Por eso las grandes filas de personas en los supermercados, por eso el famoso desabastecimiento, como por ejemplo, del papel higiénico, que ha ocurrido en varios países, porque las personas se lanzan, todo el mundo a pensar, ok, sí, se acaba, ¿qué tenemos que tener? Papel higiénico, tal cosa. ¿Cierto? Entonces, son temores que tenemos y son cosas que tenemos que entender, que aunque estuviéramos nosotros en una, porque también hay una cuestión de cómo nos difunden informaciones que nos llenan de pánico, ¿sí? Y informaciones, el estar bombardeados todo el tiempo y el temor que tenemos y la culpabilidad que sentiríamos si nuestras familias no tienen, si todas las personas hay, la ansiedad de tener provisiones, ¿no? Sin entender que aunque entráramos en un proceso de cuarentena, 24 horas, se tendrían que buscar mecanismos para que estuviéramos abastecimiento de alimentos, medicamentos, que son las cuestiones más básicas, el agua, o sea, en todas partes, pues así, porque China y Italia llenaban muchísimo tiempo así, pero ellos tienen mecanismos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no es que nos vayan a prohibir, por ejemplo, que van a cerrar todas las farmacias, entonces yo tengo que tener todo un arsenal de medicamentos. Entonces, no, ese tipo de cosas no se van a cerrar, o sea, es el miedo, el control de uno mismo me hace sentir culpable, me hace sentir ansioso, el sentir vulnerable a la familia, ¿no? El que quizás no pueda proteger a la familia, y entonces la cuestión es mantenerse informado, claro, tener las precauciones del lugar, o sea, si es bueno, provisión de las cosas básicas que tenemos, pero si llegar al estado de histeria, donde todos nos lanzamos a los supermercados, porque además nos estamos colocando más bien. Poniendo, no estamos poniendo. Exactamente, a eso, y además estamos desabasteciendo, innecesarios, o sea, uno llega, creo que no hay tal cosa, pero pues claro, si tú normalmente comprabas 10 libras de arroz, para una semana, y llegaste y cogiste un saco de 20, y así están haciendo todos, pues claro que ya no va a haber arroz. Bueno, el alcohol, el alcohol no existe en las farmacias. Sí, hace rato. Sí, si llegamos a una pregunta, doctora, sería importante, pues, que usted nos deje con algunas recomendaciones o conclusiones sobre este estado de ansiedad que se podría vivir con el tema que tratábamos en el día de hoy, la no productividad en estos tiempos de cuarentena, y cómo nos afecta. Bueno, lo primero, entonces, que está bien todo lo que sentimos, que no entendamos que es negativo. O sea, está bien sentirnos angustiados, sentirnos culpables, tener miedo, sentirnos poco útiles, que todos esos cosas están bien, porque son reacciones normales que debemos de tener como seres humanos ante una situación tan nueva que ha habido una pandemia en una crisis sociosanitaria como esta. Ahora, lo importante es no solamente quedarme en esas emociones negativas, lo importante es poder buscar mecanismos como la meditación, como la oración, donde yo pueda llenar de amor y de agradecimiento, centrándome en qué, en lo que tengo y no en lo que me falta. O sea, no centrándome en, me falta libertad, la sensación de poder salir y poder hacer, me falta interactuar con tal persona, no, centrándose en lo que tienes. Hoy en día, ¿qué es lo que tienes? Y llenarte del sentido de agradecimiento por eso que tienes y vivir el día a día. Y desde luego, la recomendación final, que siempre es muy importante, si pese a estos pequeños ejercicios que se plantean en este tipo de espacios del área de psicología, mis niveles de ansiedad, de culpabilidad, no puedo dormir, me siento muy mal, o sea, siento que no tengo control de mis emociones, pues el buscar ayuda profesional es muy importante. O sea, tenemos que tener conciencia que en este momento los profesionales de la salud mental son tan importantes como los profesionales de la salud física. Así que los animo a apoyar y a buscar ayuda también. Doctora, otra preguntita. Nosotros tenemos más de dos millones de madres solteras y están ahora mismo enfrentando una realidad fuerte. ¿Qué se le puede decir a ellas? Somos uno de los países con más familias, ¿verdad? Donde tenemos madres, cabeza de familias. Y la cuestión es que muchas de ellas también están en estado de vulneración porque tenemos una feminización de la pobreza en nuestro país. Nada, la cuestión es el poder tratar y acceder a los diferentes mecanismos que se han logrado hoy en día, lo del programa FASE, el poder también apoyarnos entre nosotros, porque esto es algo muy importante en términos del concepto y más para las madres solteras o aquellas personas que están más vulneradas. Y es que tenemos que entender que esto que nos está ocurriendo, la única manera de poder superarlo es si entendemos que es algo que nos está ocurriendo a todos. Entonces, esos lazos de solidaridad, esa cuestión de expresarme con el otro, de poder apoyar el otro, de poder conectarme con otra madre soltera que esté pasando por la misma situación, de ver cómo me ayuda mi vecino, de ver qué hago yo, es lo que nos va a permitir salir adelante en esa crisis. Entender que esto no es una cuestión de que atacó a una persona, nos está atacando a todos en el mundo entero. Entonces, que estas madres se mantengan optimistas, que controlen sus emociones, porque recuerden que habíamos dicho que nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Si yo como madre no controlo mis emociones, mis hijos tampoco van a poder hacerlo. Entonces, el no desesperarse, el expresar y sobre todo estrechar los lazos, que no nos sintamos que tenemos que ser las super heroínas que hemos luchado contra el mundo entero, yo sola con mis hijos, no, no eres la única. Puedes hacerlo, puedes luchar al lado de otras personas y hay más personas que están pasando por la misma situación que tú y quizás una situación mucho más complicada en términos económicos. Doctora, excelentes recomendaciones. La verdad que cuando usted participa con nosotros acá, al igual que nosotros acá, el público también se nutre de mucha información vital en estos momentos. Quiero agradecerle muchísimo su participación de la gestión. Gracias, chicos. Y quiero recordarle a las personas que a través de las redes sociales, Andrea Manjarres Psicología, pueden acceder a más información de cómo manejarnos en términos de nuestra salud mental en esta época tan complicada. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarres.